Y estamos de regreso Y un saludo especial para la tía Uri Preparando un exquisito empofado en Espinal, Oaxaca ¡El señor! ¡Hey, hey, hey! ¡Sabroso! ¡Hey, hey, hey! ¡Tremendo! ¡Nos vamos hasta la cuarta sección! Cuando vengas para el Istmo Yo te invito a mi tierra A mixtante, ven querido Pa' probar el estofado Este rico zapoteca De su linda artesanía Llévate unos cantaritos Y algunas ollas de barro Muévele, que muévele, que muévele Muévele, que muévele, estofado Bátele, que bátele, que bátele Pa' que salga rico el estofado Muévele, que muévele, que muévele Muévele, que muévele, estofado Bátele, que bátele, que bátele Pa' que salga rico el estofado Y eso va, para toda la gente bonita de Asunción, Vista, el Pepe, Guajata Estilo, estilo y sabor, ismeño o afaqueño Su, 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 el grupo ¡Fuare! Y mis paisanas bailan extendiéndolas en aguas y moviendo los hombros Saca, saca, nanilla, nanilla, nanilla Y te saluda el líder del rebaño, Chico Santiago Muévele, que muévele, que muévele Muévele, que muévele, estofado Bátele, que bátele, que bátele Pa' que salga rico el estofado Muévele, que muévele, que muévele Muévele, que muévele, estofado Bátele, que bátele, que bátele Pa' que salga rico el estofado Estofado La cañaba De Guiñalata Desde que te entregué mi corazón Todo era alegría El recuerdo de ese gran amor Está en mi mente todavía De repente algo sucedió Se volvió pesadilla Y que nos separó Ahora sufrimos los dos Pero qué tontería Quiero que vuelvas a mí Sé que me amas todavía Sé que lo podemos intentar Yo te puedo asegurar Esperaré todos los días Ya no lo piensas amor Necesito tu compañía Sé que lo podemos intentar Yo te puedo asegurar Te amaré toda la vida Desde el día que te entregué mi corazón Todo era alegría Todo era alegría Te amaré todo el día que te entregué mi corazón Ya no lo piensas amor Necesito tu compañía Sé que lo podemos intentar Yo te puedo asegurar Te amaré toda la vida Estirar Estirar a mi corazón Transmitiendo alegría A través de nuestras canciones Que también son sus canciones ¡Samos cierto! Estirar a mi corazón Estirar a mi corazón Estirar a mi corazón Estirar a mi corazón Por más Javier Es el rey de las maquetas ¡Cómo! ¡Samos cierto! Quiero que vuelvas a mi corazón Sé que me amas todavía Sé que lo podemos intentar Y si quieres regresar Esperaré todos los días Ya no lo piensas amor Necesito tu compañía Sé que lo podemos intentar Yo te puedo asegurar Te amaré toda la vida Te amaré toda la vida Te amaré toda la vida Y un saludo especial Hasta San Rodrigo Petapa Profesor Enocho Horasco Martínez Profesora Orquídea Celaya Aldino Para bailar y gustar Para bailar y gustar ¡Vente de todo! Para la chalala Y todo el mundo bailar ¡Hey! 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 Es muy bonita Cualquiera se enamora Es su cinturita Su meneo al caminar Cuando ella baila Todos la quieren mirar Con su figura Ella me hace suspirar Negrita E.A.E. 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 Negrita E.A.E 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 Negrita E.A.E 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 Repica, repica Los cueros palomo Y recuerda Es muy bonita Cualquiera se enamora De su cinturita Su meneo al caminar Cuando ella baila Todos la quieren mirar Con su figura Se menea todo ¡Hey! Negrita E.A.E 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 Negrita E.A.E 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 Negrita E.A.E Negrita E.A.E 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 Ay, ay, ay Y otro ¡Ay! ¡E.A.E E.A.E Alcides Toledo ¡Gracias! 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 Negrita E.A.E E.A.E Cuando te conocí me enamoré de ti Ese momento supe que serías para mí Con mucha emoción mi corazón palpitó Cuando me diste el sillón declararte mi amor Yo nunca creía lo que me decían Que solamente conmigo jugarías Ahora que lo vi y te descubrí Quieres que te perdone pero yo No quiero saber de ti Yo ya no quiero saber nada de ti Yo ya no quiero saber nada de ti Fingiste ser muy buena conmigo Y solo jugaste con mi gran cariño Yo ya no quiero saber nada de ti Yo ya no quiero saber nada de ti Mientras decías que tú me amabas Con mis sentimientos solo tú jugabas Cuando te conocí me enamoré de ti Ese momento supe que serías para mí Con mucha emoción mi corazón palpitó Cuando me diste el sillón declararte mi amor Yo nunca creía lo que me decían Que solamente conmigo jugarías Ahora que lo vi y te descubrí Quieres que te perdone pero yo No quiero saber nada de ti Yo ya no quiero saber nada de ti Yo ya no quiero saber nada de ti Fingiste ser muy buena conmigo Y solo jugaste con mi gran cariño Yo ya no quiero saber nada de ti Yo ya no quiero saber nada de ti Mientras decías que tú me amabas Con mis sentimientos solo tú jugabas Y hoy te dejo por embustera, traicionera y mala mujer Y un saludo a la gente de la heroica ciudad Cuchitán de Zaragoza, Oaxaca Para bailar y gozar con el supergrupo Juárez Mientras decías que tú me amabas Con mis sentimientos solo tú jugabas Son los instantes que serán recuerdos Quisiera decirle al viento Que en mi pensamiento siempre estás tú También pedirle al tiempo Que me dé unos momentos para oír tu voz Yo ya quisiera tenerte estar a tu lado Siempre junto a ti Que nadie nos apartara Que los años pasaran a la eternidad Que la luna te alumbrara Que las estrellas brillarán para cantarte así Siempre serás tú La rosa más hermosa de mi jardín Sigue siendo tú La de los labios rojos y mirada sensual No puedo creer que esa bella sonrisa Me hace enloquecer Eres la que me alimenta Y a la vez me condena Y a la vez me condena Y a la vez me condena Vivir preso a sus pies Y a la vez me condena Eres como el ser divino Que del cielo vino Convertida en mujer En verdad Gracias por compartir un pedacito de tu vida conmigo Por hacerme reír Por tantos momentos de locura En pocas palabras Gracias por cruzarte en mi camino Te amo Siempre serás tú La rosa más hermosa de mi jardín Sigue siendo tú La de los labios rojos y mirada sensual No puedo creer Que esa bella sonrisa Me hace enloquecer Eres la que me alimenta Y a la vez me condena Vivir preso a sus pies Eres como el ser divino Que del cielo vino Convertida en mujer Eres 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 Y llegó la cumbia Del espinal Para todo el mundo Con Super Grupo La piragua, la piragua, la piragua, la piragua Me contaron los abuelos que hace tiempo Navegaba en el Cesar una piragua Que partía del banco al viejo puerto A las playas de amor en Chimichagua Taponeando el ventaval se estremecía E impasible desafiaba una tormenta Y un ejército de estrellas la seguía Tachoneando las de amor y de leyenda Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua Y en Tehuantepec, Oaxaca, dime que te tomas Mario Villanueva Gutiérrez Y saca las playotas, bonito clífaco Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua Era, era, era la piragua Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua Y así lo bailan nuestras amigas Genia, Asenet y Magani ¡Sabrosito! A ver, pa' ver, pa' que se vea Como tú mueves la cintura A ver, pa' ver, que se menea Y se mueve con sabrosura A ver, pa' ver, pa' ver, pa' ver A ver, pa' ver, pa' ver A ver, pa' ver, pa' ver A ver, pa' ver, pa' ver Como tú mueves la cintura A ver, a ver, que se menea Y se mueve con sabrosura A ver, a ver, a ver, a ver 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 Dame mambo El sabor de la cumbia A ver, a ver, a ver, a ver 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 Ingeniero, Jesús Robel Suéltala para que se vea Que bonito se mueve esa morena Ay, vente, mi amorcito Que te llevaré Al decimo quinto Festival en Guarare Ay, vente, mi amorcito Que te llevaré Al decimo quinto Festival en Guarare Décimo quinto Festival en Guarare En Guarare En Guarare Ahora sí Y nos vamos a bailar A la villa de San Plaza Tempa Ahí viene la negra Celina Sí, la más cumbiamera Tóquenle la cumbia ya Prendanle la vela Que esta noche se amanece Bailando la negra Prendanle la vela ya Coja su pareja Prendanle la vela ya Coja su pareja Que esta noche se amanece Bailando la negra Que esta noche se amanece Bailando la negra Ay, miren, yo bailo bonito Ay, miren, yo bailo bonito Sí, cuando estoy con ella Cuando estoy con ella Sí, yo bailo bonito Porque a Celina le gusta Bien apretadito Prendanle la vela ya Prendanle la vela ya Coja su pareja Prendanle la vela ya Coja su pareja Que esta noche se amanece Bailando la negra Esta noche se amanece, bailando la negra Y nos vamos bailando hasta Sonsonate, Costa Azul, El Salvador, Chavita Prendan en la vela ya, cojan su pareja Prendan en la vela ya, cojan su pareja Que esta noche se amanece, bailando la negra Que esta noche se amanece, bailando la negra Con cariño para la maestra Roquilla Zelaya y el profesor Edoch Nolasco ¡Metele turbo! ¡Sala, salala, salala! ¡Honor a quien honor merece! Me prometiste un besito y otro más que yo quisiera Me juraste que algún día tú serías para mí Me dijiste que serías todo lo que yo he soñado Pero tendría que casarme, así yo te respondí No le hace que le aunque Acabo que le aunque Ay, no le hace que le aunque Acabo que con que Pero no le hace que con que Acabo que ya, ya, ya A las pipis y gañas a quien jugaremos La mano cortada quien la cortó A las pipis y gañas a quien jugaremos Al rey y la reina o al gallopachón A las pipis y gañas a quien jugaremos La mano cortada quien la cortó A las pipis y gañas a quien jugaremos Al rey y la reina o al gallopachón A las pipis y a las gañas A las gañas, a las gañas, a las pipis A las pipis con sus gañas Que la gaña, que la gaña tienes tú A las pipis y gañas a quien jugaremos La mano cortada quien la cortó A las pipis y gañas a quien jugaremos Al rey y la reina o al gallopachón A las pipis y a las gañas A las gañas, a las gañas y a las pipis A las pipis con sus gañas Que la gaña, que la gaña tienes tú Me llamo prójulo González Pígolo Hijo de Píndaro González Arrequín Yo soy esbrújulo Pero sin brújula Me gusta el cántico Porque mi porvenir De una férmida Se llama cántida Pero es muy tríscola Para eso del amor De frente de Cuarón Cerca de Páscuaro Pero es muy gélida Si le hablo con pasión Me gusta el cántida Me gusta el cántico Más, más Así lo baila la pequeña Mi norita Y mi chiquirrin Cuin, cuin La férmida Se llama cántida Pero es muy tríscola Para eso del amor De frente de Cuarón Cerca de Pásparo, pero es muy genda si le hablo con pasión ¡Ay! ¡Ay! ¡Está temblando y exageras! ¡Vete, se ve ya! Anoche cuando bailaba vi que mis pasos daban de dos en dos Era que estaba temblando y de tanta bulla ni se notó ¡Qué miedo! El ritmo que se tocaba tenía más fuerza que todo aquel temblor Y nadie quiso salirse para dejar este pachangón ¿Dónde te agarró el temblor? En medio de la cocina ¿Dónde te agarró el temblor? Bailando con la tía Pina ¿Dónde te agarró el temblor? En casa de la vecina ¿Dónde te agarró el temblor? Ahí muy cerquita del portón Y aquí nos tocó de 8.2 ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡Bien! ¡La señora de la noche! ¡Mariana Berube! ¿Dónde te agarró el temblor? En medio de la cocina ¿Dónde te agarró el temblor? Bailando con Catalina ¿Dónde te agarró el temblor? En casa de mi prima Elina ¿Dónde te agarró el temblor? Muy cerquita del portón Si me tienes que querer no te fijes que soy tímido Ni te admires por favor que gano el salario mínimo Si pretendo yo tu amor no me tomes por un cínico Solo quiero por favor que comprendas mi pasión Si soy algo simpático y hasta un poco ridículo Me vale un triste rábaro porque te quiero aquí Un día seré muy sólido aunque ahora esté tan lívido Perdona que seas sincero y me muero por ti ¿Qué pompo? ¿Qué pompo? ¡Sacúdalo! ¿Quién la ve con sus caras tan bonitas? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va parque de tu plaza? Tan moronda y se tiene que gritar ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo vestidito? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo el cochecito? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo esa casita? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo zapatitos? ¿Quién pompo? ¡Ah! ¡Ah! Con cariño para el bárbaro del ritmo Hasta ambos son ¡Huebla! Mamita a mí me dijo No juegues con las nenas Porque pierdes tu tiempo Y no vale la pena Por eso yo he pensado Que en esta noche es buena Los nenas con los nenas Las nenas para nosotros Los nenas con los nenas Las nenas para nosotros Los nenas con los nenas Las nenas con las nenas Los nenas con los nenas Las nenas con las nenas ¡Cómo lo baila el pequeño Lía Vicente! Hay mi amiga más querida Se llama Magdalena Y si le doy un beso A ella le da pena Por eso yo he pensado Que en esta noche hermosa Los nenas con los nenas Las nenas para nosotros Los nenas con los nenas Las nenas para nosotros Los nenas con los nenas Las nenas con las nenas Los nenas con los nenas Las nenas con las nenas Para Jesús Coronel y familia Azachango, Estado de México Ahora les voy a contar Como es que el sapo se mata El solito sin querer Un día salta y se ensarta Nunca ha dejado de saltar Pasa la vida chupando Salta que salta y que salta Y solo se acaba el sarta ¿Qué culpa tiene la estaca? Si el sapo salta y se ensarta Si el sapo salta y se ensarta La culpa no es de la estaca ¿Qué culpa tiene la estaca? Si el sapo salta y se ensarta Si el sapo salta y se ensarta La culpa no es de la estaca Taca, taca, que taca, y taca La culpa no es de la estaca Taca, taca, que taca, y taca Si el sapo salta y se ensarta Taca, taca, que taca, y taca En culpa tiene las taca, 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 taca y taca Si el sapo sale y el sarta va a ver Tacos, 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 tacos Hay un restaurantito, que con mi lona Tacos de picadillo, y barba esboa Hay tortas de aguacate, y de jamón Y sin faltar la birria, con su limón Va gente de la talla, de Tacubaya También de buena fe, de la merced Va gente de altura, la de Tacuba Y de la lagunilla, que maravilla Y una mesera, que se pasea Y se menea, y al taco le da sabor Hay chilaquiles, hay sopes, pozole Que gustan señores, estoy pa' servirle a usted Y nos vamos hasta Emporios El baile del conejito es algo fenomenal Lo goza toda la gente, aunque no sepan bailar Baila suavecito como el conejito Todos parecen conejos, aunque no sepan bailar Lo bailan hasta los viejos, mi ritmo sensacional Baila suavecito como el conejito Baila suavecito como el conejito Me quiere, no me quiere Me quiere, no me quiere Yo te quería y vivía muy feliz Porque pensaba que tú también a mí Pero de pronto una duda apareció Y ahora no me siento tan seguro de tu amor Si yo te busco me dicen que no estás Y que no saben si pronto volverás Cuando tú vuelves con una explicación Que no me convence y me llena de temor Me quiere, no me quiere Me tiene que querer No sé si ella me engaña o me ama No lo sé Me quiere, no me quiere Me tiene que querer Le cuento a mis amigos No lo pueden creer Me quiere, no me quiere Me tiene que querer No sé qué está pasando Yo no lo puedo entender Me quiere, no me quiere Me tiene que querer Mis manos se cansaron de querer y no tener Nela me quiere Gózala, Jalito Carrasco De ti familia Yo te quería y vivía muy feliz Porque pensaba que tú también a mí Pero de pronto una duda apareció Y ahora no me siento tan seguro de tu amor Si yo te busco me dicen que no estás Y que no saben si pronto volverás Cuando tú vuelves con una explicación Quiere, no me convence y me llena de temor Me quiere, no me quiere Me tiene que querer No sé si ella me engaña o me ama No lo sé Me quiere, no me quiere Me tiene que querer Le cuento a mis amigos No lo pueden creer Me quiere, no me quiere Me tiene que querer No sé qué está pasando Yo no lo puedo entender Me quiere, no me quiere Me tiene que querer Mis manos se cansaron de querer y no tener Exageras Exageras Estás bailando y gozando Con el gigante del Istmo Super Grupo Juárez Juárez Para nuestro amigo Francisco Piñera Hasta la Ciudad de México Dale duro, cuñao El muñeco Chico Santiago Ahora sí ¡Órale! Me quiere, no me quiere Me tiene que querer No sé si ella me engaña o me ama No lo sé Me quiere, no me quiere Me tiene que querer Le cuento a mis amigos No lo pueden creer Me quiere, no me quiere Me tiene que querer No sé qué está pasando Yo no lo puedo entender Me quiere, no me quiere Me tiene que querer Mis manos se cansaron de querer Y no tener Entonces, ¿me quieres o qué pues? Y si me quieres Brindemos por nuestro amor Y al sonar los tambores Es señal que la cumbia vuelve ¡Vuelve! No te ves a mentir No te ves a engañar No te ves a jugar con mi vida Por ese proceder Que tiene tu querer Que lástima me das atrevida No me sigas más atrevida No me sigas más Deja de jugar con mi vida Deja de jugar No me sigas más atrevida No me sigas más Deja de jugar con mi vida Deja de jugar Revienta los cueros palomo Y dale sabor a la cumbia Te atreves a mentir Te atreves a engañar Te atreves a jugar con mi vida Por ese proceder Que tiene tu querer Que lástima me das atrevida No me sigas más atreves a la cumbia Deja de jugar con mi vida Deja de jugar con mi vida Deja de jugar con mi vida No me sigas más Deja de jugar con mi vida Deja de jugar No me sigas más Ante vida No me sigas más Deja de jugar con mi vida Deja de jugar Se llama Rausel Osorio De Magdalena Tracotepec y toca el timbal ¡Ojalá Sergio Monta! No me sigas más Ante vida No me sigas más Deja de jugar con mi vida Deja de jugar No me sigas más Ante vida No me sigas más Deja de jugar con mi vida Deja de jugar Chora, chora Ay, que me rompió el corazón, esa muchacha me rompió el corazón Llego a mi casa y está mi mujer, pido la cena, no hay nada pa' comer Ves compañero, ya no sé qué hacer, ni una papa pa' yo mal comer Ay, que me rompió el corazón, esa muchacha me rompió el corazón Ay, que me rompió el corazón, esa muchacha me rompió el corazón Ingrata Mala mujer Pero como no voy a llorar Ingrata Ay que me rompió el corazón Esa muchacha me rompió el corazón Ay que me rompió el corazón Esa muchacha me rompió el corazón Llego a mi casa y está mi mujer Pido la cena, no hay nada pa' comer Ves compañero, ya no sé qué hacer Ni una pata pa' yo mal comer Ay que me rompió el corazón Esa muchacha me rompió el corazón Ay que me rompió el corazón Esa muchacha me rompió el corazón Para bailar y gozar Super grupo Juárez Ay que me rompió el corazón Esa muchacha me rompió el corazón Ay que me rompió el corazón Esa muchacha me rompió el corazón Ay que me rompió el corazón Ay Ey ¡Oñel! ¡Oñel! ¡Dame cinco pesos, gordo! ¡Amor! ¡Amor! Somos tres en este mundo Mi vida, mi alma y mi tristeza Son tres dolores tan profundos Que no hay eternezas, ni amor, ni compasión Mi canto, mi amor y todas mis promesas Se van muriendo en la tristeza O al rosa olorosa marchita por el sol Las esperanzas se esfumaron para mí Soy infeliz desde el momento en que nací Solo Dios sabe si podré tener Por su amor un querer Por eso en cada instante lloro Solo Dios es mi tesoro Mi corazón es un mundo sin luz Que va inspirándose en la cruz Quiero besar Quiero besar Pero las rosas no se dejan tocar Porque la espina se atraviesa Y mi mano me hiere Y me hace temblar Quiero gozar Pero mi alma no me deja cantar Mi mente arroja por mi vida Recuerdos amargos Que me hacen llorar Y está usted bailando y gozando Con la rebeldía musical de México Super Truco Juárez Si señor Quiero pasar Quiero pasar Mi mente arroja por mi vida Recuerdos amargos Que me hacen llorar Somos tres en este mundo Oye No más todo el año Nelson Matos Solo recuerdos Que me habrá echado esa chica, que me tiene arrebatado Que me tiene medio rojo, que ya estoy enamorado Quizás sean sus ojitos, o tal vez un caminar O quizás esas cositas, en su casa ya me han dado Si tú me tienes temblando de noche y de día Me hiciste brujería Me quieres mandar pa' la tumba fría Me hiciste brujería Bruja, bruja, brujita Tú me hiciste brujería Brrr, demonio Me hiciste brujería Para mi amigo, ingeniero Vicente Martínez Santiago Y toda la familia Martínez Santiago Otro cuando tengo la vaca Y unión Hidalgo Rancho Covina Me echaste, no sé qué hay la comida Tú me hiciste brujería Siento una cosa fría Tú me hiciste brujería Que me va por aquí, que me sube por allá, sí Tú me hiciste brujería Ay, pero qué tontería Tú me hiciste brujería Permítame señorita, qué hermoso vestido El día que yo me muera Yo no quiero que estés triste Yo quiero que tú te pongas un vestido bonito Yo no quiero que tú llores Yo quiero que estés contenta Y que todo el día luzcas un vestido bonito Un vestido bonito Un vestido bonito De estos bien ceñiditos Un vestido bonito Un vestido bonito Un vestido bonito Que te quede apretadito Un vestido bonito Yo busco una modista que lo sepa trazar Yo busco una modista que lo sepa coser Yo busco una modista que lo sepa trazar Yo busco una modista que lo sepa coser ¡Oh, oh, oh! Aquinoa altera ¡Oh, oh, oh! A bailar con ella Pa' bailar con ella Pa' bailar con ella Pa' bailar Yo busco una modista que lo sepa coser Yo busco una modista que lo sepa coser Pa' bailar con ella Pa' bailar con ella Me están diciendo una cosa Lastimil, ingeniero, en tocar el cruz ¡Suéltalo! ¡Y así suena la pianola! Hay luna llena esta noche Y se oye a lo lejos el aullido del lobo solitario Un vestido bonito Un vestido bonito Que te quede apretadito Un vestido bonito Rezos bien señoritos Un vestido bonito Que te quede apretadito Un vestido bonito Y ya, vámonos Con Checha Brujo ¡Suéltalo! 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 Gracias.